Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy te quiero enseñar a confeccionar a partir de una blusa base un excelente modelo. Mira hasta el final y vamos a la acción. Bueno mis amigas, este es el modelito que el día de hoy vamos a aprender a partir de una blusa base, que ya debes tenerle cortado. Esta es la espalda y este es el delantero y vamos a poner este detallito en la blusa base para que te quede súper lindo. Tú aquí puedes hacer miles de diseños, miles, imagínate qué modelo puedes aplicar con una blusa base. Así que vamos a enseñarte cómo lo hice. Para hacer este detalle de esta blusa, primero debes coger la espalda y vas a medir. Desde la caída de hombro vas a bajar 10 centímetros y lo vas a escuadrar en forma recta con el lomo, de esta manera. Coge la reglita y lo pones así. Y para esto también fíjense bien que el hombro es bastante angosto. De la blusa base vas a meter, entrar 2 centímetros en el hombro. Y el delantero lo puedes hacer igualito. Lo bajas 10, si deseas lo escuadras para que lo dejes más alto, si no lo haces curvado. Bueno, aquí puedes diseñar y crear tu propio estilo. ¿Sí? Entonces vamos a coger esta medida que la hice aquí en el delantero. Yo la hice un poquito ovalado, no totalmente recto. Tiene 18 centímetros. Entonces, ¿qué vas a hacer? Coges una hoja, ¿sí? Vamos a sacar el molde. O puedes trazar directamente en la tela, pero yo te quiero enseñar en papel. Vas a coger. Esto va a ser nuestra línea A y la línea del lomo. De la línea A vas a bajar 8 centímetros. Esta es la línea A y esta es la línea del lomo que está al filo del papel. Bajas 8 centímetros y vas a coger 18 centímetros hasta la línea A, ¿sí? De esta manera, hasta donde te da. Me da aquí. Una vez que tengas hecho esta señal, vas a coger la reglita curva. ¿Sí se ve la reglita curva? Sí. ¿Ya? De la 8. De esta manera. Aquí sí le vas a mandar un poquito de curva. Es para un poquito que quede ese vuelito como tenga un poquito de olitas. ¿Ya? Mide 18 centímetros. Después de los 18 de la línea del lomo, vas a coger 52 centímetros y vas a señalar. Del lomo hasta el filo, 52 centímetros. Después de los 8, vas a bajar 17 centímetros. 17. Y ya estoy incluyendo costuras, ¿sí? Acá, donde te dio los 18, igualito vas a poner los 17 centímetros. Y vas todo esto 17, 17, 17. Y desde aquí, empiezas a sacar un poquito inclinado hasta que llegues a los 52 centímetros. ¿Sí? Ahora, si tú deseas, hasta puedes dejarle más larguito para que puedas formar más lacito. Y eso ya depende de ti si quieres dejar más largo. ¿Ya? Entonces, te estoy enseñando a hacer solo este pedacito de este detalle de la blusa. Entonces, ya está listo. Lo vamos a cortar de esta manera. ¿Por qué no le hago totalmente una media campana? Porque como ustedes pueden ver, no tiene demasiado olas, ¿sí? Cuando tienen bastante olas, puedes hacerle una media campana. Por ejemplo, si quieres, déjale más finito esto. A ver, hagámosle más finito aquí. Para que tengas una tirita que quede, ¿verdad? Te voy a aumentar, ¿sí? 12 centímetros más le estoy poniendo. Para que quede este filito. No sé si se puedan ver, ahí se ve mejor. Para que al rato que tú amarres acá y quede como unas tiritas. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a cortar en la tela. Bueno, ya lo tengo cortado. Aquí le corté la misma distancia espalda y para el delantero. Las mismas piezas. Esto es lomo, significa doblada la tela o doblez. Ahí está. ¿Sí? Ahora, como te dije, bajas 10 centímetros. El delantero yo lo incliné un poquito. No lo hice totalmente recto. Porque le estoy dejando un poquito más escote profundo. ¿Sí? Porque en el modelo original es un escote más cerradito. Como más pegadito al cuello. Entonces, si ven aquí, lo señalan. Este es mi lado derecho. Ustedes le señalan el lado derecho de la blusa. Igualito la espalda. La espalda sí está totalmente recto. ¿Sí? Igualito al lado derecho. Entonces, ¿qué voy a proceder? Primerito, voy a coser los hombros de la blusita. ¿Sí? Coso los hombros, paso a verlo y voy a poner el sesgo perdido. Bueno, entonces, coser los hombros, coser los hombros y poner sesgos perdidos. En la sisa y tanto en el escote. Cuando ya esté armado eso, te voy a enseñar a pegar la siguiente pieza que tenemos acá. Mis amigas, una vez que tengas hecho, ya pegado el sesgo perdido, yo lo llamo así, sesgo perdido. Tanto en las dos sisas y en el escote. Y la señal debe estar ahí, como les dije al principio. La señal vista. Retiramos y vas a coger. Señalar. Primero vas a señalar, hacer un piquete en el vuelo, la mitad. ¿Sí? Y acá, a los filos, vamos a hacer el dobladillo pañuelo. Aquí, todo está alrededor, hasta el otro extremo, hasta acá. Los dos. ¿Sí? Vamos a hacer el dobladillo pañuelo. Vamos a hacer el dobladillo pañuelo bien finito. Si tú tienes el pie, para hacer el dobladillo, utiliza el pie. En esta parte, como es recta, le voy a hacer de una dobladito, finito. En la parte recta no hay problema. En las partes curvas, si necesitas utilizar el pie, o le haces de la manera tradicional que les enseñaba. Bien delgadito, bien finito. Este es dobladillo pañuelo, el bien finito. ¿Sí? De esta manera vamos a hacer los dos vuelos, el dobladillo. Vamos a proceder a pegar este vuelo, lo voy a pegar aquí en la blusa. Pero recuerden que siempre al cortar, por lo que cede, se estira. Entonces, para que quede perfecto, primero vas a pasar una puntada larga al filo. Y lo señalas igualito la blusa, el centro. Y acá el vuelo debe estar igual. Hecho el piquete de la mitad. Aquí está señalado la mitad de la blusita. Entonces, jalamos la una parte. Vamos a jalar. Tienen que separar el hilo. Y así, separamos, jalamos. Una vez, jalamos de los dos lados. ¿Ya? Ahora, si ven, este es el lado derecho. Aquí está el piquete. Y aquí está la mitad de la blusita. Entonces, vamos a coger de esta manera. Vamos a poner con el piquete y la señal. Con un alfiler en el centro. A ver, tiene que estar aquí, perfecto. Sí se ve allí, ¿no? Vamos a coger esto así. Y vamos a proceder a pegar. Hay que jalar un poquito más porque se me estiró. A este lado lo jale, a este lado. Ya. Vamos a... Cuando se te estira, de esta manera se soluciona. Pasas una puntada larga. Allí. Y aquí vas a coger, ¿eh? Igual a la señal, ahí con un alfiler. Y lo acomodas bien bonito esto. Que esté, como en otras palabras, bien parejito, distribuido. Para que no te formen nada de encarrujado, sino bien distribuido las puntadas. Perfecto. Igualito a este otro extremo. De esta misma manera. Ya. Voy a distribuir este lado. Entonces, empezamos. Ahí está. Ya cuando tengas listo, vamos a pasar. Por eso te digo, no lo cierres todavía. La blusa, termínalo y hazlo en abierto. Es más fácil porque necesitas coser. Ahí vamos. Metes. Pongamos la puntada normal. Voy a sacar el alfiler. Bien distribuido la puntada que hicimos al principio. Ahí está. Entonces, vamos. Empezamos. Rematando bien. Y vamos. Entonces, coges de esta manera. Para eso era que dije, señálale. Entonces, tú vas a la señal. Que esté bien parejito. Que no se te vaya a formar pliegues. Mi tabloncito. Mi tabloncito. Llegamos a la mitad. Sacamos. Yo sí saco los alfileres. Yo no mando sobre los alfileres. ¿Por qué? Así, cuando uno sepa coser, de repente se va la máquina sobre el alfiler. Ahí es cuando dañamos las máquinas. Cuando dañamos las puntadas. Pues no cose las telas licradas. Ahí está. Ahí está. Igualito. Ahí está. Bien distribuido. Ahí está. Llegamos al otro extremo. Igualito lo saco. Listo. Vamos a retirar. Está cosido así. Ahí está. Pues se plancha bien bonito. Falta planchar todavía aquí. Y ya está cosido. De esta manera. Acá, si deseas, lo haces una puntadita para que no se te alce. Le sujetamos acá con otra puntadita. Acá otra puntadita. Y ya te permanece esto aquí. ¿Sí? De esta manera. Justamente vamos a hacer. Hagámosle la puntadita. Ahí. Vamos. Este pedacito. Entonces, con eso te ayuda para que la blusa no se te vaya a virar. Aquí está ya pegado esto. Si ustedes desean, lo pueden pasar overlock o lo dejan allí. Aquí voy a sacar la puntada larga. Lo voy a descoser. Sacar la puntada larga. Y después de esto, lo que voy a hacer es ya coser el costado. De los dos lados. Y alzar el dobladillo. Y estaría listo para probar. Bueno, mis amigas, aquí está el resultado de esta blusita. ¿Sí? Quedó súper lindo. ¿Sí? Ahí está la espalda. Sí, queda excelente. Sí, queda excelente. Así que ya sabes, nuevamente a patronar y confeccionar una blusita. ¿Sí? Sí, que te quede súper lindo. Bueno, sigue compartiendo los videos para llegar a muchas colegas nuestras para que aprendan a hacer sus propias blusas. Hasta pronto y Dios los bendiga. Chao.